Música Ay, ay es dura Como si todo esto fuera poco Madre mía Recientemente Ustedes saben que aquí estamos en campaña permanente Claro El presidente del colectivo morado Había hablado sobre Un padrón que llevaron a la junta Vamos a escuchar Pero cual Esos son Ustedes oyen que depositaron un padrón Que tiene tantos miles Pero esos son Esos son Esos son Esos son listas de personas Son nombres que se escriben Y se pueden depositar como afiliados Si quieren Pero lo que nosotros estamos juramentando Hoy son militantes Ok 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 Y eso es lo que dijo Los de los otros son No, espérate Porque ellos están haciendo juramentaciones Y a la junta se llevó un padrón De un millón de miembros Según El presidente de la fuerza del pueblo Pero miren esto El presidente de la fuerza del pueblo Señor Y barniz El Esos son Cuénd Gracias.